Te tengo mi camino y mi voluntad Pues solo me han llevado a la tempestad Y es que por mis fuerzas no venceré Mas con las tuyas se que lo haré Te tengo mi camino y mi voluntad Pues solo me han llevado a la tempestad Y es que por mis fuerzas no venceré Mas con las tuyas se que lo haré Yo soy tu hijo, el que viene a ti quebrantado Perdón por haberte fallado Siento haberme desenfocado de ti Yo soy tu hijo, perdón por haberme callado Aunque no puedes ser mullado Siento nunca haber confesado ante ti Te he fallado Te he fallado Es bien difícil expresar lo que siento por dentro Pero mis cargas son pesadas y no me sustento Perdóname por no haber vivido en transparencia Y por no haber hecho las cosas con excelencia Sé que me has dado dones, talentos y habilidades Los utilizo pa' tu reino, señor, tú lo sabes Pero el maligno se ha empeñado en hacerme maldades Y más que eso él conoce mis debilidades Sé que he tenido culpa grande ha sido mi ignorancia Porque mis tentaciones no están en las circunstancias Por eso insisto en que siempre tienes la razón Que lo que contamina es lo que sale en corazón Y me alienta al pensar que siempre me has amado A pesar de que a muchas personas he lastimado Pero ya sé que mis pecados están perdonados Y así mismo como he caído tú me has levantado Y temo porque no sentía la palma de tu mano Y muchas veces pensé en no llamarme más cristiano Porque solo escuchaba la palabra que decías Pero en la calle confieso que nunca la vivía Yo sé que mis errores han quedado en el pasado Tú te entregaste por nosotros, por nuestros pecados Y aunque deciden cumplir a lo cual tú me has llamado Eso no quita que coseche lo que ya he sembrado El que viene a ti quebrantado Perdón por haberte fallado Siento haberme desenfocado de ti Yo soy tu hijo Perdón por haberme callado Aunque no puedes ser mullado Siento nunca haber confesado ante ti De que he fallado Tú conoces mi corazón y mi arrepentimiento Pero esas cosas no se han ido de mis pensamientos No me dejan hacer a lo que Dios tú me creaste Estoy luchando por hacerlo y tener tu carácter A ti creador de todo lo visible e invisible Solo te pido que a tu voz me hagas más sensible Ayúdame en momentos donde sienta tentaciones Ayúdame Dios mío a tomar mis decisiones Dios mío tú sabes que quiero hacer esto en serio Tú eres mi pasión y no me aboyó en el evangelio Tú me escogiste no sé por cuáles criterios Y actualmente aquí me encuentro creando este ministerio Para exaltar tu nombre Que sobre todo nombre Rompiendo guataduras en la vida de los hombres Aunque afligido yo me encuentre en este momento Gracias te doy por como soy Servirte de instrumento El que viene a ti quebrantado Perdón por haberte fallado Siento haberme desenfocado de ti Yo soy tu hijo Perdón por haberme callado Aunque no puedes ser burlado Siento nunca haber confesado ante ti Te he fallado 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 Oh, 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 oh